La pregunta es obligada. ¿Por qué un programa de screening en México? Es muy importante la pregunta porque esto cambia una tendencia. Estamos viendo que la población está envejeciendo en México, la pirámide poblacional ha cambiado. Estamos viendo más cánceres en nuestro país y obviamente hay cánceres que pueden ser detectados antes de dar manifestaciones clínicas. Los únicos cánceres avalados por la Organización Mundial de la Salud para utilizar métodos de detección temprana son el cáncer de mama y el cáncer colorectal. Si nosotros conocemos que hay un periodo donde el paciente no tiene síntomas, más bien es un sujeto, no tiene síntomas y tenemos una prueba efectiva que detecta sangre en la materia fecal y con ello enviar en forma ya dirigida a un paciente a un estudio de detección de una lesión, ese es el principal objetivo, cambiar esa historia natural de la enfermedad. Así es, de hecho en la Organización Mundial de la Salud existe un comité específico para la vigilancia y detección de cáncer colorectal, como usted le comentó sobre ello. Doctora Siu, en Chiapas, ¿cómo están ustedes en relación al cáncer colorectal? Nos explicaba Yucatán y nos explicaba hace un rato el Bajío que han crecido en la tendencia de cáncer colorectal o una disminución del cáncer eléctrico. Por cierto, Chiapas es nuestra bandera nacional para mal, por supuesto, del cáncer gástrico. ¿Cómo están ustedes en relación al cáncer colorectal? Sí, también se ha notado un incremento importante en cáncer colorectal y lo que más llama la atención es que cada vez se detecta en edades más tempranas. Entonces, yo creo que la importancia de este estudio justamente también es importante para nosotros los chiapanecos porque podemos prevenir o detectar a tiempo un cáncer que es tan agresivo y que puede cambiar tanto la calidad de vida de un paciente. Por ejemplo, si el paciente requiere de colostomía, no es algo que sea deseable para ningún paciente. Entonces, tomando en cuenta que se pueda hacer una detección temprana, con esto podemos no solamente cambiar el rumbo de esta enfermedad, sino también mejorar la vida de nuestros pacientes. ¿Por qué alguien con el nombre y con la expertiz de un expresidente de la Ciudad Mexicana de Endoscopía, que además es director médico de un hospital Ángeles en Culiacán, se involucra en este proyecto? Yo estoy muy contento de participar y le agradezco a Sergio y a toda la organización que me inviten porque el norte del país tiene una incidencia muy similar al sur de Estados Unidos. Es alarmante la incidencia del cáncer colorectal que vemos en el norte de México. Y el cáncer gástrico lo hemos casi olvidado. El cáncer de colon vemos de manera rutinaria. Y por supuesto que probablemente estamos tarde, pero tenemos que hacer algo y me encanta participar en este programa. Tenemos que incidir en la población. Esto va a incrementar el rumbo de la colonoscopia, no tengo ninguna duda, pero va a incrementar el diagnóstico temprano y eso es extraordinario. Es alarmante lo que vemos en el norte de México de cáncer colorectal. ¿Qué posibilidades tenemos cuando hacemos la prueba en esa área positiva de encontrar algo en la colonoscopia, doctor Sobrey? Bueno, esta prueba hay que recordar, no diagnostica cáncer, diagnostica la presencia de sangre no visible en la materia fecal. ¿Y cuáles son las posibilidades? Que haya lesiones que no necesariamente se relacionan con cáncer y que haya lesiones que le llamamos benignas, que de benignas no tienen nada, pero son lesiones que no son relacionadas con el cáncer. La probabilidad depende de la población que estemos estudiando y es lo que queremos saber en nuestro país. Se habla, por ejemplo, un 40% de detecciones de lesiones malignas y esto va a depender. No es lo mismo los resultados que nos puede arrojar Uruguay, que tiene una campaña ya permanente, que ya tiene muy optimizados sus recursos para detectar más lesiones malignas. Pero dice uno, ¿a quién se lo voy a realizar? Obviamente tiene que ser a población asintomática. Si un paciente llega sangrando, obviamente no le voy a hacer una prueba para ver si se sangra. Es otro laboral. Es otro laboral. Sí, por supuesto. Pero interesante, ¿no? Si de cada 10 pacientes que la prueba nos pueda dar positividad, podemos encontrar 3 o 4 lesiones, pues estamos de varias incidiendo de manera muy, muy importante en nuestros pacientes. Yo creo que sin duda ese es el camino, ¿no, doctora? ¿Usted qué opina al respecto? Sí, una gran ventaja de esta prueba es que no es invasiva. Entonces, el paciente sin necesidad de hospitalizarlo, sin necesidad de colocarle venoclisis o anestesia. Una prueba muy fácil de realizar por el paciente, que además no necesita una dieta previa como la otra prueba que existe, que puede tener muchos resultados falsos. Entonces, esta es una prueba muy ventajosa porque no solamente es cómoda y fácil, sino que tampoco invadimos a nuestro paciente. Y como decía el doctor Sergio, nos va a ayudar a sospechar que el paciente pueda tener una lesión precancerosa o bien un cáncer colorectal. De hecho, países como los Estados Unidos, que ustedes se parecen desde el punto de vista epidemiológico, usted lo comentaba, lo comentaba, su Efre, pues hacen una colonoscopía prácticamente como parte de un check-up después de los 50 años de sus pacientes. Esa cultura aún no la tenemos en México. ¿Podría entonces ayudarnos esto, reforzar que la prueba, a pesar de que la gente se niegue a veces a la colonoscopía de los 50 años, que tener una prueba positiva podría empujar mucho más esto? Exactamente es el objetivo de esta prueba, tratar de cerrar un poquito más y tener una mayor utilidad de la colonoscopía en quien realmente lo necesita. O sea, población abierta que tiene una prueba positiva. Yo ahorita que me perdí, fui a tomar mi prueba y esta ahorita la vamos a medir. Entonces, es tan sencillo como es. Es muy fácil. Digo, los costos habrá que verlos en nuestro país, pero seguramente no tendrán ningún problema para hacerse. Completamente de acuerdo. ¿Qué espera de esto, doctor Sobino? Usted es un visionario. A mí me queda muy claro. ¿A dónde quiere que lleguemos? Creo que es muy importante conocer el comportamiento de esta enfermedad en nuestra región, en nuestro país. El comportamiento es igual en el norte que en el sur, que en el centro, pero tenemos que trabajar como equipo. Y esto es muy importante. Ya hablamos de prevención. Bueno, vamos a utilizar un excelente método que sea costo efectivo. ¿Qué significa? Que sea muy barato, que sea fácil de realizar, pero que tenga resultados idóneos. Y yo comentaba, si podemos detectar antes de que aparezcan síntomas, podemos cambiar la historia natural de la enfermedad. El objetivo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es reducir la mortalidad relacionada por cáncer. Esta no la vamos a observar en los primeros años, pero las tasas de detección, vamos a detectar lesiones, ya no en etapas avanzadas. La mayoría de nuestros pacientes, en la mayoría de los centros, llegan en etapas clínicas muy avanzadas de la enfermedad. Y cambiar todo esto, seguramente van a tener una mejor opción. Muchas gracias, Sergio. Y nos sentimos muy afortunados de poder desarrollar este proyecto en México y tener la asesoría y la amistad de Eduardo Fenocchi, que como todos sabemos, pues ha sido uno de los grandes impulsores de los programas de cáncer coronaractal en América. Él es el pionero en Uruguay, también la trasladaron hacia Uruguay, ahora en México, será nuestro asesor. Será un privilegio contar con todos ustedes. Muchísimas gracias y esperaremos pronto tener resultados para poderlos dar a conocer y convencer incluso a las autoridades sanitarias de que esta prueba debería de formar parte, a lo mejor, de los escrutinios normales de la población abierta. Muchas gracias. Muchas gracias.